A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que el próximo 14 de enero del presente año en la calle 23 Poniente número 114 en la colonia El Carmen de esta ciudad armemos y actualicemos la agenda política y social de la Cuarta Transformación en el Estado y con ello revisar qué temas y qué compromiso son los que siguen pendientes para impulsar su cumplimiento como lo son la desprivatización del agua, la incorporación de los derechos de la mujer al marco jurídico estatal el cambio de régimen, la ley de participación ciudadana, la separación de poderes, entre otros Esa sería la invitación y mi participación